¡Vamos! ¡La casa está llena! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Gol de quién Oriana? ¡Gol de... ¡Gleny! Bueno, el estudio está reventando, estamos ya a punto de finalizar las vacaciones, mañana decimos chau, chau, vacaciones, y ya saben, hicimos una invitación en el Facebook, porque Oriana se le olvidó hacer la invitación ayer en el programa en vivo. No, yo ayer, chicos, yo la anuncié, Marquina se olvidó como siempre, es un chico olvidadizo. Es un... Y la productora nos regañó por tu culpa. Nos regañó a todos, hicimos una reunión ejecutiva de toda la producción del programa. ¡A la que llegaste tarde! Ajá, a la que llegó tarde, señor. Lo que pasa es que llevé mis almohaditas del sector gamer, me salí por esta puerta, entonces ahí estuve interactuando y hablando con los bigotones allá afuera, pues por eso me atrasé un poquito en la reunión. Pero la reunión era específicamente para llamarnos la atención de que por qué no habíamos invitado a todo el público bigotón al programa de mañana. La reunión en realidad era para otra cosa, Marquina. Diga la verdad, ¿por qué me hacen quedar mal siempre? Ya se está volviendo costumbre en este programa hacerme quedar mal. ¡Solito, Marquina! Lo importante es que la invitación la hicimos tarde o temprano, pero la hicimos un poco tarde. En el Facebook la hicimos. La hicimos y bueno, los chicos ya estuvieron respondiendo ahí con algunos mensajitos en nuestra página oficial de Bigote Red 1, así que los esperamos. Más adelante lo vamos a estar viendo esta invitación, pero hay que empezar con el programa. Y todos los que vinieron en el programa de hoy jueves ya tienen su pase libre para mañana. ¡Eso! ¡Pase libre! Así que vayan repartiendo el pase libre. Mañana ya saben, vamos a... Un papelito, invéntense por ahí, ya está. ¡Pase libre! Pero sí pueden venir mañana, están cordialmente invitados, de verdad está... Hay muchos bigotones. ¡Pobre, pobre Noe, pobre Gabo! A ellos los hacen trabajar, mal. Pero chicos, es cuestión de escribir en un papelito, pase libre y... ¡Escribilo vos! Y eso... Chicos, chicos, tráiganle las hojas, como unas 200 hojas. ¿Ve qué pasa? Y Marquina va a escribir, ¡Pase libre! Él va a recortar... ¡Eso quería! Marquina, hay que empezar con el programa. Oye, pero no es necesario escribir 200 veces, pase libre, pase libre. Se hace uno y se fotocopia. Mira, ¿cuánto cuesta la fotocopia de 200 copias a un peso? ¡A un peso! ¡A un peso de Nakamura! ¡Uy, ¿quién cobra un peso? ¿Quién es el sinvergüenza que cobra un peso por fotocopia? Oye, la fotocopia creo que sale en 20 centavos, ¿no? ¿Sí o no? A ver, ¿quién... O subieron a 50 centavos. Cabrera, ¿no? ¿Debería estar arriba? Oye, parecido a Cabrera. En flequito. En flequito. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, bienvenido. Bueno, vamos a comenzar de una vez el programa. Ya van trayendo entonces el papel y todo lo necesario para hacer los pases libres. ¡Uy, mira Marquina, ese bigotón! Tiene una chalina que dice bigote. A ver. Pero qué linda su chalina. A ver, venga por acá, señor. Venga por acá. Oye, qué buena. Venga por acá. Una, dos y tres. Póngase de pie. Qué flacuchete estás, Marquina. Ahí. Hoy es la chalina de Mr. Bigote 2016. Oye, qué churro. Oye, Oriana. Hoy hacemos la elección del Mr. Bigote 2016. Oye, Marquina, es del niño. Oye, ¿por qué te la ponés? Mr. Bigote Kids. Mr. Bigote Kids. Sí, ¿qué tal? Sí, pero tendríamos que preguntarle por qué es su chalina, Marquina. Oye, ¿tú lo hiciste con tus propias manecitas? ¿Sí? ¿Toda la chalina o te ayudó tu mamá? Oye, muy bonita la chalina. Aquí está el micrófono. ¿Cuál es su nombre, señor Mr. Bigote? Pedraza. Nelson. Cruz Pedraza. Nelson Cruz, así como Tom Cruz. ¿Sí? Oye, Nelson, ¿te gustaría hacer hoy la elección de Mr. Kids 2016? No sé. ¿Cómo que no sabes? Tú serías el padrino de la chalina. Ya. Ahora tú también vas a participar, supongo. Sí. Entonces, ¿la hacemos hoy? Sí. Entonces, Oriana, no se diga más. Hoy, la elección de Mr. Kids Bigote. ¡Eso! Que vaya preparándose todos los que quieran participar. Los requisitos son, ¿a partir de qué edad? A partir de los cinco años. De cinco años hasta los doce. Hasta los doce. Ya, hasta los doce años como máximo. Hoy elegimos al Mr. Kids Bigote. Eber no va a poder participar ya. Lo siento, Eber, no. Ni vos tampoco. Ni vos tampoco, Marquina. Tampoco, tampoco. Pero vamos a ser el jurado calificador. Mejor, Marquina, si no salís tercer lugar. ¡Chaua, chaua! Pero, Marquina, habías quedado la anterior vez en el segundo y después quedó finalmente en tercer lugar. ¿En tercer lugar? Para que veas... No, Marquina, pero no, no. Yo no, yo no lo dije para recordar tu le... No, 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 no. La mano de la tristeza, no, por favor. Es la mano de la tristeza, desdicha, deshonra y desgracia. Tercer lugar en el ping pong soccer. Ay, no, ¿te acuerdas del ping pong soccer? Tercer lugar en el bailando por un sueño, segunda temporada. Tercer lugar en elección de Mr. Dakar Bigote 2016. Ah, sí, con los regalitos que yo te traje. Siempre en el tercer lugar. En mi... ¿Te acuerdas? En el juego de FIFA que lo reté yo a Marco Antelo. Cuando saliste desde el pavito. El pavito de Antelo. También perdí, Oriana. Al menos ya no fui tercero, fui segundo. De dos. ¡Wow! Marquina, pero... Marquina, ¿te acuerdas que yo también perdí? Y Eliana fue la ganadora de la reina de ping pong soccer. ¿Por qué me tienes que hacer recuerdo, Oriana, de todas mis pérdidas? ¿Por qué no me haces recuerdo de mis victorias? A ver, a ver, ¿alguna victoria, Marquina? De mis alegrías. ¿Cuál sería alguna alegría, alguna victoria? Por ejemplo, una de mis victorias fueron... A ver, a ver. En todos los juegos didácticos siempre te gano. Esas son victorias, Oriana. Y ya llevo acumuladas unas... ¡Eso no cuenta! ...585 victorias en juegos didácticos. ¡No cuenta! ¡Eso no cuenta! ¡Eso no cuenta! No, creo que no cuenta. O cuenta, chicos. ¡No! ¡No! Se está durmiendo, Marquina. ¡No puede ser! Hay un bebé que se está durmiendo. ¡Shh! ¡Silencio, silencio! Es que es un bebito chiquito, Marquina. Hasta mañana, si Dios quiere que descansa bien. Llegó la hora de... Marquina, yo creo que necesita el beso de una princesa. ¿Tú crees, Oriana? Sí, yo creo que le podría dar ese beso. ¿Y de dónde vamos a sacar una princesa? Me pregunto yo. Va a estar difícil, Oriana. A ver, probemos suerte con algunas bigotonas. ¡Aquí hay una princesa! A ver, bigotona, venga por acá, bigotona. Y dele un besito al bebé si se despierta con el beso. Y la que logre despertar al bebé con el beso, la vamos a coronar la princesa de bigote. Proceda. Besito. No, sigue dormido. Sigue dormido. Marquina, Marquina, ¿será que yo le puedo dar el beso? Acá tenemos a otra postulante. El que logre, la que logre despertar al pequeño con un beso, será coronada hoy la princesa. Beso. Marquina, ya voy, ya voy, ya voy. Oriana, espere. ¿Yo puedo ir? Usted va a ser la última. Venga, señorita. Pero yo quiero ir. Mira, ¿quién le enseñó a pintarse así la boca? Mira, con la boquita pintada. Le va a dejar los labios marcados al pobre niño. Venga. Acá, vamos. El besito. Nada. Marquina, yo tengo que dar el beso. Yo, por favor, yo quiero ser la princesa. Vamos, Oriana. A ver. Dale, Oriana. La que logre despertar al pequeño de su dulce sueño, será la princesa. Vamos, Oriana. Yo le voy a dar un beso en la nariz. A ver. Ahí va. Mira, le dejó, le dejó su labio ahí en la nariz, Oriana. Uy, sigue durmiendo. Le voy a limpiar. ¿Cómo le vas a hacer eso, Oriana? Uy, no lo puedo creer. Sigue durmiendo. Yo le voy a dar un besito en la frente. No, no, Marquina. Claro. A ver. Yo creo que aquí, en la cabecita. Ahí. A ver. Marquina, estás haciendo trampa. Estás haciendo trampa. Estás haciendo trampa. Yo lo logré. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, el princeso. ¡Soy la princesa, Marquina! El princeso. ¡Shh! ¡Shh! Se volvió a dormir. Ya, lo dejamos dormir nomás. Ahí que duerma. Nos avisa en cuanto despierte. ¿Ya? Ahí. Pobre sí, es que debe estar. El calor le hizo dormir. Le hizo dormir, ¿no? Aunque no está haciendo ya... Oye, no hemos empezado el programa de partida. ¿Cómo que no, Diana? No puede ser. Por tu culpa. No, es tu culpa. Todo el tiempo lo mismo. Dejadés, no me importismo. Chicos, van a disculpar. Ahora empezamos y arrancamos el programa. Pavarotti, por favor. Vamos, Pavarotti. Pavarotti, preséntenos. Hay que molestar y preséntenos. ¡Señoras y señores! ¡Dale, dale, vamos! ¡Arrancamos el programa de hoy! ¡Y la pregunta de regores! ¡Oriana Fiorel está lista! ¡Sí, estoy lista! ¡Carlos Martina, alias El Princeso, está listo! ¡Sí, estoy listo! ¡Señoras y señores! ¡Bolivia entera! Tengo el gusto y el agrado de darle la bienvenida al mejor programa de las tardes bolivianas. A cargo de estos dos grandes. Ella, que hoy por hoy quiere entablar nueva moda. Y para ello, se anda tiñendo el cabello cada día. ¡Con ustedes, Oriana Fiorel Redondo Vivo! ¡Gracias, chicos! Y su pareja televisiva, el que de hace un tiempo a esta parte, o sus pantalones son más pequeños o los jaban con agua caliente. ¡Como ustedes, Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado! ¡Ay, él! ¡Y esta pareja televisiva, la princesa y el princeso, les dicen bienvenidos a... ¡BIGOTES! ¡BIGOTES! ¡Eso, vamos, chicos! ¡BIGOTES! ¡BIGOTES! ¡Eso! ¡Vamos, chicas! Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué tal por allá? Y el pequeño impresionantemente sigue dormido Nadie lo puede despertar Y oramos, bailamos, silbamos Y no se despiertan, no puedo creerlo Oye, no se despiertan Oye, Oriana, empezamos con los primeros regalitos de la tarde Mirá este sombrerito ¡Ay, qué lindo! ¡Es un sombrero! Y este es para Oriqueso Oriana, venga, recibe ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Mira qué bonito, ¿y tú lo hiciste? ¡Qué bonito! ¡Ay, qué hermoso! Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Genia, ¿con quién vino? Con mi hermana y dos hermanas ¿Dónde están los hermanitos de Kenia? ¡Eso! Vamos a pasar una tarde bigotona ¡Gigot! ¡Eso! Gracias Kenia, gracias Kenia Y si ustedes vieron el videíto que subimos Todos los recuerditos que nos van llegando al canal, al estudio De todos ustedes Los acomodamos en distintos lugares de la oficina Algunos regalitos yo los tengo también en mi tienda Oriana en su cuarto Y esto lo voy a dejar ahí, también en la oficina de la JEPA ¿La oficina? Sí, para tenerlo ¿Por qué no deberías ponértelo? Un ratito Ya, me lo permiten el programa Ahí Vamos a llenar nuestra pared de la oficina Con todos los regalitos que los chicos nos traen Con mucho cariño Yo siempre me pongo las manijitas que me regalan igual Ahí está, muchas gracias Kenia, muy amable Y ahora sí vamos a arrancar el programa del día de hoy Ori, ya a un día de celebrar Bueno, no celebrar, muchos niños están tristes Porque ya se van las vacaciones Oye, y estoy viendo algunas patitas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Pero Marquina, hay gente también afuera Estos son para los pases libres Ah, Marquina lo va a hacer Increíble ¿Ve que era fácil? Un aplauso para Mini Pestal Y un boom para Gabriel que solo trajo hojas Hojas en blanco Un boom para Gabriel Ah, hizo, aquí, perdón Perdón, hizo, hizo Hizo, hizo, hizo Aquí está, a ver, Gabo Oye, aquí están los dos diseños diferentes Oye, qué bonito Miren, chicos Muestra el legado Pase libre No trajeron cualquier cosa, Ori Son pases libres profesionales Bolsa tindulada Ah, y a otra cosa, ok A ver, ¿por qué nos quedamos? Ahí está el diseño de Gabriel Y el diseño de Noemi Muchísimas gracias, chicos Bueno, Marquina, yo creo que deberías hacer ya este trabajito Vas a firmarlo, vas a cortar Bien, ¿ok? Muy bien Entonces todos los bigotones que hoy vinieron Hoy jueves a divertirse Tienen ya su pase libre ¡Eso! Así que vamos a empezar a cortar En todos los cortes voy a cortar Valga la redundancia Oye, Marquina ¿Te parece si hacemos entrar a los niños que faltan? Muy bien, ahí veo algunas patitas Hay alguna de las chicas que también nos está ayudando Caden Gracias, Caden Bueno, vamos entonces, Ori ¡Vamos afuera! Porque hay más bigotones ¡Abran la puerta! ¡Ay, ¿no pueden abrir la puerta? Por favor Creo que está con candado, Oriana Hay muchos piecitos aquí afuera Miren, miren los piecitos Ya no es un bigote No está con Raúl Bueno, hay mucha luz, pero sí, allá hay bigotones ¡Bienvenidos bigotones! ¡Venga, pase, pase! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? La contraseña ¿La contraseña? La contraseña para pasar Doña Choca ¡Adelante! ¡Pase, Doña Choca! ¡Eso, no, eso, pase! La contraseña, la contraseña ¡Bigote! ¡Oiga, Doña Choca se atrasó! ¿Usted qué pasó? Contraseña Bigote, bigote Contraseña Contraseña Mirando la cámara, pero señor ¡Uuuh! Contraseña Contraseña Bigote, ok Perfecto Bigote, bigote Pase las minitas Contraseña, jovencito Bigote Así ¡Ay, bigote! Bigote Señorita, la contraseña ¿Cómo es? Así Perfecto Pase, pase señorita Contraseña Pase Por favor, contraseña Antes de pasar Correcto Bigote Adelante Señorita Correcto Bigote No, no, es con un dedito nomás Es con un dedito Bigote, pase señor, eso Este chiquitito, bigote No, decomisado sus globos Decomisado sus globos No, no, no ¿Por qué decomisado, Marquina? Puede estar con globos al estudio Puede ser muy peligroso Si le decomiso a los globos Marquina, ¿cómo le vas a decomisar sus globitos? A no ser que nos aportes los globos para la penitencia de hoy ¿Paredón de globos? Con agua de la vergüenza, ¿sí? Ya, entonces guarde sus globitos y le voy a pedir más tarde Pase, pase Pase, pase, pase Y hay más bigotones Contraseña Pero dígalo fuerte Más fuerte Bigote ¿Y qué pasó con sus bigotitos? A medio crecer Lo hice crecer para venir a bigote Eso Mueve, mueve el bigote Eso, adelante, adelante Pase ¿Por acá, señor, bigote? Bigote Bigote Pase, pase Pase, pase Bien Oye, esperen Esperen Hay campo, chicos Hay campo Ya, hay Adelante, bigote Bigote por acá Perfecto Bigote Bueno, queremos recordarles que mañana ya tenemos todo pensado para el público que venga a llegar Porque esperemos que sea el triple, el triple de gente de hoy Así que Chali Calucho ya está trabajando para ello, Oriana Para hacer espacio Me parece espectacular Así que entremos de una vez, Marquina Ya nadie más Nadie más quiere entrar Vamos a cerrar la puerta a la cuenta de Bigote Señora, ¿usted? No A la cuenta de Bigote Cerramos la puerta y ya nadie más puede entrar Ok, Marquina, vamos Tenemos que empezar con el programa Right now, everybody tonight Let's go, let's go Ok, ok, ok Oye, antes le tenemos que dar la bienvenida a Ever también No, así nomás Así nomás Es como que así nomás ¿Los estás escuchando? Un aplauso para Ever ¡Para! ¿Cómo estás, Ever? ¿Cómo estás? Bienvenido, Ever ¿Todo bien? Me dicen en las malas lenguas que usted tiene preparado algo especial para mañana Sí, algo especial para mañana Mañana es el estreno de la película Las Ovejas Asesinas Así que todos los que tengan pase libre Dale a todos, por favor Ajá También tienen el pase que yo también les di el otro día Les di invitación ¡Ay, la invitación! Y los que tengan también el pase libre también están invitados Para el día de mañana a las 3 de la tarde Tengo una duda A ver El programa dura alrededor de dos horas, casi dos horas Ya ¿Su película cuánto tiempo dura? Mi película es un poco, un poco corta Ya Dura hora, hora y 20 minutos Ah, o sea, vamos a tener exactamente nosotros Unos 20 minutos para hacer el programa Y una hora y 20 en la película de Ever Además que pedimos permiso para pasarnos un poquito después de la calle Yo creo que todo está bien Oye, pero hay mucha gente que espera también la novela de Lichita De Lichita Y ya vamos a hablar, que nos den unos minutos de Lichita Claro, unos minutitos Unos minutitos para la película de Ever Todos los días de Lichita Pero hay que organizarnos bien para hacer todo lo que tenemos planificado para mañana Y aparte presentar el estreno de su película que dura una hora y 20 Una hora y 20 Una hora y 20 Bueno, entonces Pero para eso hay que llegar también temprano y botones ¿Escuchaste, Oriana? ¿Escuchaste, Marquina? ¿Escuchaste, Oriana? No, escuchá ¿Escuchaste? ¿Escucharon, chicos? ¿Escuchaste? ¿Escuchó, Doña Choca? ¿Doña Choca? ¿Doña Choca? ¿Doña Choca también te imita? ¿Qué más tarde, Doña Choca? Doña Choca, pero ya sabe, Doña Choca Si llega tarde Ella nos trae siempre unas masitas Ah A modo de reivindicarse Así que, ¿dónde están las masitas, Doña Choca? Ah ¿Te olvidaron? No, ya sabe que yo chisteo Así, yo chisteo Él chistea Oye, y el niño sigue durmiendo No lo puedo creer Es un bello durmiente Ahí, 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 ahí El bello durmiente de bigote Lo hemos encontrado Escándalo Después tenemos que hacerle unos bigotitos Ya sé cómo lo vamos a despertar, Oriana ¿Cómo? Con la respuesta del público de hoy jueves Con la respuesta de hoy La respuesta, ya saben cómo responder Con la manita y todo Así que vamos a hacer la pregunta respectiva Aquella persona que se le pelle No respondiendo correctamente Durmiendo o aburrida o bostezando Allá las señoritas también hay que decirle Yo voy a fijar Inmediata Oye, ella no es Vanessa, mi amiga Bien parecida a una amiga que tengo No, bien parecida a una amiga Vanessa No, de la paz No No Bien Vamos a... ¿En qué iba? Se le hizo Ah, sí Aquella persona que se le pille durmiendo o bostezando o aburrida Vamos a tener que pedirle Con educación que se retire del estudio y que vaya al... A su domicilio particular Pero antes tiene que bailar Con baile, ¿no? Con baile y todo incluido Querido público de hoy, jueves, viernes, chico A un día de finalizar las vacaciones Les pregunto ¿Cómo la están pasando? Más o menos No me convence Unos cuantos bigotes por acá Allá arriba ¿Vieron? Bien, bigotes Unos bien por acá No, no, no Es bigote, chicos Es bigote Es bigote Ya pues identiquito Usted ya sabe cómo son las cosas Y de dónde está identiquito Oye, sigue durmiendo Sigue durmiendo el bebé Sí, por eso Si no se levanta el bebé Es porque no hicimos bien el trabajo Público en general Esto va para ustedes Tenemos que hacerlo fuerte Cosa que el pequeño El bello durmiente se despierte Vamos, vamos, vamos Va fuerte Este niño tiene que despertarse Por favor Una cámara Ahí está, ahí está Ahí está el niño Sí Ahí está Si el niño no se levanta Es porque fracasamos Les pregunto Público ¿Cómo la están pasando? ¡Vivo! He aquí Oh, por Dios He aquí el bien Que se escuchaba de fondo He aquí el bien Que se escuchaba ¡Bien! No, es bien Es bigote Ahora sí, bigote Tercer intento Esta es la última, chicos La última, por favor Y el niño no Oye, no mueve Ni una pestañita, Oriana Ni una pestañita Vamos Vamos, hay que levantar al bello durmiente como sea Fuerte Ánimo Chicos Atención Público Tercera y última vez ¿Cómo la están pasando? ¡Vivo! ¡Eso! ¡Lo logramos, bigotones! Se despertó Se despertó No sabe dónde está No sabe qué está haciendo aquí Está totalmente despistado Estás en bigote Te saluda Carlos Fasalberta Marquina Núñez Para servirte a ti Espero que la pases bien Espero que te diviertes Y no sigas durmiendo A ver, sorrisita ¡Ay, qué bello! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido al bello durmiente! Que está con nosotros hoy en esta tarde Lo logramos Lo logramos, chicos Oye, pensé que era imposible Pero mira, estás saludando ¡Hola! ¡No, eso! ¡Hola, bigotón! Bueno, ahora sí hay que realizar nuestra cábala Para que nos vaya bien Ese grillo ¡Shh! ¡Voy grillo! ¡Ay, un grillo! ¡Ah, no! Es su... Es la lucecita Es Mickey ¡Ay, Mickey! ¡Ah, pues Mickey! Oye, qué igualito el sonido a un grillo, ¿no? A un grillito A ver, que suena el grillo A ver, el grillo El grillo ¡Ah, ya, ya, listo, ya, listo, ya! Es que Dios suena Ya suena el micrófono a un grillo Bueno, vamos a arrancar con el saludo de todos los días ¡Atención! Preparado para los que vienen Ya sabes, sorpresas Tiene que estar preparado para cualquier tipo de saludo Ya, vamos Y saludamos A todo El país La paz Ahora saludamos ¡Ay, ay, ay, barrabás! ¡Se me olvidó! ¡Partida! Oye, estos improvisados no saben a quién saludar No saben a quién saludar Yo siempre... Es lo que se me ocurre en ese momento Saludamos a todos Al salar de Juni Y ahora es... ¡Marquina, le toca a mí, bebé! Y ahora saludamos A todos los equipos de fútbol nacional Saludamos a Oriente, Blooming, Guadalajas, Sport Boy, Bolívar, Stronger, Destroyer, San José Universitario y La Paz Fútbol Club Ahora saludamos a toda Sudamérica Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú También saludamos a Jamaica, Estados Unidos Y también saludamos a nuestra amada... ¡Fuera! Así sigue Ahora dame la chapa, la chapa 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 ¡No! ¡Chapa, chapa! Así sigue ¡Vame esa chapa, la chapa, pa' atrás, 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 pa' atrás Ahora dame la chapa, la chapa Ahora dame la chapa, la chapa Ahora dame la chapa, la chapa Ahora dame la chapa ¡Eso está bien, cabrilla! ¡Aquí tenemos tu mano! Ahora dame la chapa, la chapa Ahora dame la chapa, la chapa ¡Ahora dame la chapa, la chapa! ¡Aquí no! ¡Asiciente! De lo que tú estás hablando que te he hecho eso de adelante Tú eres un maricón loco, de ese mediante A los palomos como tú le regalas un desodorante Que tú tienes un bajo, que no es ni que lo aguantes De lo que tú estás hablando que te he hecho eso de adelante Tú eres un maricón loco, de ese mediante Dejece mediante, dejece 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 mediante 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 No, el micrófono, él quería mandar saluditos especiales, muy especiales, viene desde la ciudad de La Paz, arriba de La Paz Manta, ¿cómo está señor? Bueno, un saludo muy especial para ustedes dos, gracias por recibirnos acá en Supella Tierra de Santa Cruz, y bueno, un saludo para toda mi familia allá en La Paz, a todos los amigos, ay que guapo se ve, gracias, gracias, foto, chavo Garnica, chavo Garnica en la foto, ahí está, la chapa, la chapa, la chapa, Omar, Omar, a ver, a ver, ahí tenemos la foto, me cansé con bailando, hoy me cansé yo también, vamos, ya lo tenemos ahí, por esto, una más, simulemos que estemos bailando, pero quieto, pero quieto así, es simulación nomás eso, ¡Eso! Muchas gracias, señor Omar, por estar esta tarde con nosotros. Por favor, siéntese, tome asiento. Ay, ay, ay. Mi sombrero. Ah, mi sombrero, gracias. Gracias, señor Omar. Ahora sí, Oriana, algo muy importante también del programa. ¿Qué? Es saber el contenido. ¿El contenido con los titulares? Claro, ¿qué vamos a tener hoy? Y él nos va a sorprender con otro lugarcito para presentar los titulares. Oye, pero ya estará preparado, no lo encuentro. A ver, tú solo lanzá y mandá los titulares, dale. Y hoy en Bigote tenemos titulares. Hoy día en los titulares, jueves 28, tendremos juego didáctico, juego urbano, chisme, 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 pero del bueno y muchas sorpresas más aquí en Bigote. ¡Bravo! ¡Bravo! Creo que le faltó, le faltó. No se olvide decir las frases célebre. Acabamos de decir que vamos a tener la elección de Mr. Kids Bigote. Marquina, ¿no vamos a tener también 8GBGT La Venganza? No. Ya que, ya lo que no pasó ayer y tuvimos que llamar al grupo Rafa, la que sale el momento. No, es que este es tan buen sector, Oriana, que lo quise guardar para mañana en la despedida de las vacaciones. Pero, ¿por qué no hoy? En chau chau a Dios. Yo estaba esperando ese sector hoy. Es que lo que pasa, Oriana, es que el gamer profesional, Arturito, tuvo un percance con su pequeño y lo dejó la esposa con el niño. Eso es lo que me dijo, si quieres lo llamamos. Yo quiero una llamada del gamer. Y me dijo que por favor sea para mañana. Y mañana les garantizamos que el Guitar Hero da porque da. Sí o sí tiene que dar, Oriana. Tiene que dar. Es más, a ti quiero verte también de rockera y porque vas a participar... ¿De rockera? ...del duelo de Guitar Hero. Oye, entonces por favor ya miren, ayer no funcionó, tuvimos que llamar al grupo Ráfaga para que salga el momento. Ahí estaba el señor Axel Rose, alias Marquín. Oye, quiero aclarar algo. ¿Cómo que Ráfaga? Ráfaga tuvo que venir. Ráfaga del año 80 porque ahora Ráfaga es Rodrigo Tapari. Y no tiene... ¡Se arregló! ¡Se arregló! ¡Se arregló! ¡Se arregló! No, 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 no entiendo por qué no dio. No dio. En ningún momento. Y practicamos hartísimo antes de arrancar con el sector y funcionaba toda la perfección. A ver, esto es lo que sucedió ayer. Eso sucedió ayer y teníamos que despedir el programa. Oye, ¿y cuánto les costó traer? Muy caro, la verdad es que muy, muy caro. Queremos mandar un saludo al grupo Ráfaga. Ariel Pucheta vino bien. Así es, yo creo que más adelante vamos a tenerlo a Ráfaga. No, que no venga Ráfaga. A ver, producción me indica que venga, que venga Ráfaga, chicos. Que venga Ráfaga, claro. Oye, la pasamos muy divertido ayer. Mirá cómo baila. Mirá ahí, cómo le van a poner cumbia a Axel Rose y a Slash. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Cómo van a mezclar dos géneros tan diferentes, Oriana? Miren el grupo. El grupo. El grupo. Oye, el grupo lo mató. ¿Qué hace Glendi ahí? Oye, Ráfaga, supuestamente salvó el momento, pero creo que haya sido tanta salvación que digamos, Oriana. Bueno, fue muy divertido, la verdad. Mañana les prometo que se viene el desenlace de Guitar Hero en Marrequina Gamer. Yo no la aguanto, pero eso me pasó tan solo, voy quererte tanto. ¡Vamos, vamos! ¡Eso! 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 Bueno, ahora sí. ¡Para, para, para! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser. Y hay una chica chateando. Mirá. ¿Qué? Ahí está. Chateando. Chateando. Por favor, un identiquí de la chica. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? La voy a buscar en este momento. Ella está usando lentes. No, dibújela ahorita mismo. Identiquí. Identiquí de ella, la voy a buscar. Ahí, ahí, ahí hay una hoja. Vamos, dibújela, dibújela. Es que nunca me vi. No, no, no. No puede ser posible esto. No puede ser posible esto. Hay 500 personas, Oriana, me voy a equivocar. No quiero equivocarme y ponerle el micrófono a una chica que no es. Claro. Porque le voy a llamar severamente la atención, entonces... Marquina, ¿qué le vas a decir? Le voy a decir que cómo es posible que esté chateando en las horas del programa. Pero, Marquina, si vos decías así, no me la voy a creer. No puede ser. No puede ser que esté chateando en las horas del programa. Tampoco, no me convence. ¡Sí, es el colmo, caramba! Todo el tiempo lo mismo. ¿Cómo es posible que esté chateando en las horas del programa? Ay, ahora sí, ¿no? Así. Ahora sí puede ser. Ahora sí. ¿Ya están? ¿Cómo es ella? Aquí está el identiquita hablado. El identiquita hablado. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Oye, pero, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que es así? ¿Es pelona? ¿No tiene cabello? Le faltó los cabellitos. Segurito. Oye, yo voy a encontrarla a la señorita y se va a ofender por su dibujo. ¿Cuál es? A ver, vamos a buscarla. Con su identiquita hablado. ¿Quién? ¿Quién podrá ser? A ver. Va a ser muy difícil. Muy difícil. El identiquita hablado. Estamos buscando a esta señorita. Voy a ver si logro dar con ella. Tiene lentes. A ver. La señorita de negro tiene lentes, Marquina. Ella. Ahí está. La encontré. La encontré. La encontró, Marquina. La encontré. Es ella. La encontré. La encontré y está acá. Por favor, permiso. Perdón, perdón, permiso. Excuse me. Excuse me. Perdón. Aquí. Sit down, please. Thank you very much, ¿ok? ¿Qué? ¿Cuál es su nombre? Caterine, pero yo no estaba con celular. Caterine, esto dice todo lo contrario. Caterine, aquí no hay donde perderse. Además tiene un moño. Pero cualquiera se quita el lente. No, pero aquí no hay nadie más con lentes. Él es la única que está con lentes. No fui yo. Aunque estoy viendo a alguien también con lentes, Oriana. A ver. Marquina, creo que tiene un moñito. Y el identiquita tiene un moñito, me parece. Acá tiene un moñito, sí, ¿verdad? Ah, va a disculpar. Casi la gritoneo a usted sin motivo alguno. Ven. Ven, por favor, permiso, permiso. ¿Qué pasó, señorita? ¿Por qué? ¿Me puede explicar por qué estaba chateando? ¿Con quién chateaba a estas horas del programa? Voy a tener que hacer, Oriana, como lo practiqué. Ay, no, Marquina, pero... Ay, no, me da costilla. Ay, 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 me da costilla. Cuidado, Marquina. Es ella, ¿no? Sí, es ella. No quiero equivocar. Sí, es ella, es ella. Ok. Agarre su identiquita hablado, por favor. Agarre su identiquita ahí. ¿Cómo es posible? Todo el tiempo lo mismo y estás chateando mientras nosotros estamos trabajando en horarios del programa. ¿Hasta cuándo? Dejadez, no me importéis, no. ¿Qué está pasando contigo? ¿Está bien, Oriana? Eh... Yo no me la creí. ¿Se la creyeron, chicas? Además, te estabas riendo, Marquina. Más serio. Más serio, Marquina, serio. Autoridad. Autoridad. No lo puedo creer. De verdad, no lo puedo creer. Esto es indignante. Todo el tiempo lo mismo. Estás ahí chateando mientras nosotros nos desvivimos haciendo el programa. Nos esforzamos para sacarles una sonrisa, para que no se aburran. Y tú, chateando, no puede ser. Dios mío, ayúdame. Ahora sí, ahora sí. Mejor, mejor. Ahora sí. Queremos saber el motivo del chat. ¿Con quién estaba chateando? ¿Y por qué está chateando? Era algo importante. Ah, pero podemos revisar? ¿Pueden? Tenemos que verlo, chicos, ¿sí o no? Sí, tenemos que ver las pruebas, por favor. Evidencias, evidencias. ¿Cuál es ella? No. ¿Qué es esta bolsita? No. Trajo regalos, Oriana. Marquina, pero si no es para vos, Marquina. Trajo regalos, Oriana. Hay papitas fritas. Hay chipilos. Hay agüita. Pero Marquina, no es para vos. Muchas gracias. No, no debiste haberte molestado. Yo creo que la disculpamos porque nos están regalando. Eso, la disculpamos. Bueno, que sea la última vez. No. ¿Y con quién, se puede saber con quién estaba chateando? Con mi mamá. Ah, la mamá. ¿Cómo se llama la mamá? María Eugenia. ¿Y por qué no vino María Eugenia? Está lejos. Ah, ¿dónde está? En España. En España. Bueno, señora, también nos puede seguir a través de la señal online. ¿Quién me está tocando con el dedito? ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Y por qué me está haciendo así? ¿Debido a qué? ¿Quiere algo? Quiere un besito, Marquina. Le invito a papita. Aquí. No, no, es tuya. Quiere un besito. ¡Ese es la libertadona! Bienvenidos a todos los chicos. Permisito, ¿por dónde salgo ahora? ¿Por dónde salgo? Vamos a tener que saltar, Marquina. Ya, de una. Agachen las cabezas. No, mentira. Es peligroso. Ya, permiso, permiso. Oye, yo quiero recalcar algo, chicos. Muchas gracias. De mi pareja televisiva que hoy se vieron muy guapo. Chicos, chicas, ¿qué les parece ese pantalón de Marquina Gamer? Ese pantalón que en dos minutos más va a explotar. No, lo que pasa es que recién lo saqué de la lavadora y me lo puse así directo, ni siquiera lo planché. No, Marquina, yo creo que... Yo escuché un comentario por ahí. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Que el pantalón no era de él. ¡Uh! No se inventen. No sé. Creo que se le está pegando ya lo del chisme, chisme, pero del bueno. El chisme, pero del bueno. Sí. Esto requiere de una pasarela en bigote. ¡Bravo! Pasarela. Marquina, por favor, pasarela. No, las reglas son claves. Yo hago la pasarela, también la tienen que hacer ustedes dos. Es claro y sencillo. Si quieren mi pasarela, también tendremos la pasarela de Oriana y de Eber. Ya, está bien, está bien. No me pueden dejar solo en ese momento. Y ya saben cómo hacerla, ¿no? Con postas. Con postas, con postas. Ya, con postas, vamos. Ok, ok, ok. Y las palmas del público. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¿Quieren pasar en la mayor de bigote? Recibimos. Oye, pero deberíamos tener un modelo invitado en la pasarela. Tú eliges, Oriana. ¿Un modelo invitado? Que sean dos, que sean dos. Acabo de encontrar a los invitados. A ver, a ver. Aquí están, señor. No, usted. Pero qué guapo, por favor, pase. Qué apísimo. Pero usted también está guapísimo. Venga, señor. Son nuestros artistas invitados, así que venga. Modelos, modelos internacionales. Modelos exclusivos en bigote. Y ahí hay que hacer la pasarela. Van a hacer la pasarela de bigote. Allá, el jovencito. Es vergonzoso, miren. Aquí el hermano de Cabrera, ¿no? Ya, ya tenemos todo listo aquí. Listo, ya tenemos, vamos. Ya saben, entonces. Ustedes nos siguen. Vamos a comenzar los tres. Y van a hacer exactamente lo mismo. Llegamos a la mitad y al medio nos encontramos y damos unas palmaditas. ¿Vamos a ir todos juntos, ahorita? Uno por uno. Uno por uno, ok. Hechos a los tipos, pues, ¿no? A los grandes modelos de las pasarelas internacionales. Vamos, arrancamos. La pasarela de bigote. ¡Vamos, Cabrera! ¡Adelante, vamos! Eso, eso. De esta manera arrancamos la pasarela más grande del programa. La pasarela de bigote. Con ustedes, el señor de los tres voces hermosos. El deleite de todas las ovejitas. En pasarela, el señor Everpah. ¡Qué galanura! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! ¡Qué crespo! ¡Qué blanco! ¡Qué niño! ¡Por Dios santo! ¡Arde la pasarela! ¡Qué gordito! Y sigue el señor Carlos Martina. ¡Ay, Dios mío, qué sexy! ¡Las señoras se ventean porque hace calor! ¡Todo mundo dice qué hombre más hermoso! ¡Todo mundo! ¡El gamer número uno! ¡Esto, dale! ¡Qué galanura! ¡Qué hermosura! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué serfil! ¡Por Dios santo! ¡Qué guapo! ¡Y le regalo un sonriso al público ese galanjo! ¡Eso! ¡Divino! ¡La señora se arranca las serviduras! ¡Eso, qué alo, Diana! ¡Eso, qué alo, Diana! ¡Ay, me toca, me toca, me toca! ¡Ahí va! ¡Pasa el padre de familia! ¡La señorita! ¡La dueña de casa! ¡Hermosa! ¡Divina! ¡Está soltera! ¡No se quiere casar! ¡Oiga! ¡Pero aún así está con nosotros! ¡Mira mi pasarela! ¡No diga eso! ¡Hermosos! ¡Divina! ¡Preciosa! ¡Y cerrando! ¡Se cambia el color de cabello! Pavarotti, permítame, pero cerrando esta pasarela, glamurosa. ¡Oye, pero me ha faltado mi pasarela! ¡Ah, pensé que ya terminó! ¡Ahí sigue, sigue! ¡Sigue Oriana, todavía no! ¡De la mitad! ¡Todavía no terminamos! ¡Ahí está la pequeña saltamonte! ¡Y sale! ¡Broche de oro! ¡Omar, el galán de ganes! ¡Dale, Omar! ¡Don Omar! ¡Don Omar! ¡Don Omar luciendo una camisa blanca, muy formal, con pantalones negros! ¡El negro que nunca pasará de moda! ¡Ahí está, Don Omar! ¡Pero qué guapo! ¡Elegancia, Don Omar! ¡Elegancia! ¡Y nos despedimos todos juntos de la pasarela, bigote! ¡Eso! ¡Mi muestra de belleza! ¡Todos hermosos, divinos, preciosos! ¡Oh, por Dios santo, arde la pasarela de bigote! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Marquina, no te aproveché de los pobres señores! ¡Es un performance! ¿Vieron? ¡Ajá, un performance! ¡Vieron una pasarela de Italia! Bueno, que le vaya muy bien, Don Omar, muchas gracias por ayudarnos. ¡Gracias nuevamente, Don Omar, gracias, gracias! ¡Marquina, ahora te toca trabajito, ¿no? ¿Qué trabajito? Trabajito de cortar los pasteles libres. Ah, pero tú sabes, voy a cortar en el corte. ¡Ah, en el corte! Sí. No voy a estar cortando en vivo, en feo, pues, Oriana. Debería empezar desde ahorita, ¿no? Señor, señor Carlos Marquina, tengo órdenes de la productora acá, que me dice que no hay ningún problema que Oriana puede hacer con Eber el programa mientras usted está cortando los pases libres. No hay ningún problema. ¡Ah, está! El programa se da para todo eso. Ya que usted solicitó los pases libres, ¿no? Pero, claro. Bueno, exactamente... Y, por otro lado, por favor, a Glenny, a Noemi y a señor Gabriel Cuellar, se les pide que suban a Control Central, solo por si acaso, para que pueda cortar el señor Marquina solito. Pero, ¿por qué a Control Central? ¿Voy a cortarlo acá? No, ellos... Ellos tienen para subir. ¿A ellos van a subir Marquina? Ah, ya, entonces yo voy... Digo, por ahí, si le ocurre decir, este, ayúdeme o algo así, ¿no? No, voy a hacerlo solito. ¿Me pueden decir la cifra exacta de bigotones que vinieron? Ah, nos sacamos selfie, ya, ok. Se fueron arriba los chicos. Ya, yo voy a estar sacando fotitos también. Bueno, está bien. Alrededor de... El estimado para mañana, según los números y las invitaciones que ya se han hecho, es alrededor de unos 45... Unos 4.500 o 5.000 niños Es que estamos despediendo las vacaciones, Marquina y todos los chicos van a venir al bote Por si acaso no se olviden que es el estudio y la parte de afuera más que va a estar ambientada para recibir esa cantidad de niños Ah, ya decía, porque aquí no vamos a entrar tanto, pues señor Pavarotti Bueno, entonces no hay tiempo que perder, esto no es un simulacro Suerte, chicos Ok, Marquina No se olviden de la frase célebre Me olvidaba, señor Carlos Marquina, un pequeño detalle Como los va a cortar, también tiene que enumerarlos del 1 al 5.000 Ok, Marquina, se va a estar los números Bueno, y ahora ya que estamos aquí presentes, querido Eber En este jueves, no nos podemos olvidar de la frase célebre de encargado, por supuesto ¡Momento! ¿Dónde están? ¿Qué cosa? No hay, aquí están Aquí están, Martina, aquí están, mirá Ay, me asusté Aquí están, aquí están, Martina, no te preocupes Perdón por interrumpir el programa, perdón por interrumpir su programa No pasa nada, me voy a ir atrás Que no vuelva a pasar, por favor Sí, muchas gracias Listo, vaya Ok, ahora sí, ya estamos listos y preparados para escuchar la frase célebre del señor Identikit Adelante Buenas tardes, Identikit Identikit, hola Creo que no funciona No funciona, Identikit ¿Qué pasó? Identikit Ahora sí, Identikit, diga hola Ay, lagarto ¡Bumbo para lagarto! Hola Ahora sí, ahora sí, ahora sí Buenas tardes Buenas tardes, Identikit ¿Ya tienes preparada su frase? Sí Eh, por favor, adelante con la frase de hoy, jueves 28 de enero Si se puede llorar de... Si se puede llorar de alegría, no se puede reír de tristeza Si no se puede llorar de alegría Si se puede llorar de alegría, no se puede reír de tristeza Ay, chicos, ¿entendieron la frase? No Es que todo el mundo está concentrado con Marquina Marquina tendría que irte para atrás Yo la entendí a la perfección Pero como este es su programa, no opino nada ¿Cómo entendiste la frase? Por supuesto Es una gran frase Identikit, ¿será que usted la puede explicar, la frase, por favor? Claro, sí Porque si se olvidaron, perdón, Identikit Porque si se olvidaron, yo siempre soy el que hace las interpretaciones de las frases célebres de Identikit Pero sigan Ok, Identikit, ¿nos podría explicar, por favor? Claro Digamos, por ejemplo, yo puedo llorar de alegría, pero no puedo reír cuando tengo tristeza ¿Eso significa? Eso significa Bravo Es una frase de Identikit en esta tarde, en este jueves Ah, y les quiero contar, les quiero contar que aquí tengo un carnet Ajá Hoy 28 de enero del 2009 Rupert Arzael Muñoz está de cumpleaños Un segundito Un segundito, un segundito, perdón, perdón ¿Quién es? ¿Dónde está? Señorita Oriana, ¿de qué año dijo? Del 2009 ¿Pero se refería a este año o al año que nació él? No, 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 al año que nació Ah, perdón Ay, ya, gracias Pabalotti por interrumpir Gracias Pabalotti Ahora sí le cantamos cumpleaños a Rubén Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz ¿Por qué la canta cumpleaños? Que los cumplas feliz Marquina, tienes que cantarle cumpleaños a Rupert Es su cumple Yo le hubiera cantado cumpleaños en versión rap Y con bailecito incluido Hasta me hubiera vestido de Barney Pero estoy haciendo las invitaciones No puedo Marquina, ¿podrías hacerle? ¿Podrías parar un segundo? Por favor ¿Podrías colaborar? ¿Colaborar? Solo porque es un bigotoncito que nos vino a visitar Le voy a dar su abrazo Muchas felicidades ¡Eso! Que la pase muy bien ¡Feliz! Pero va a tener que esperar lo de la cantada Lo del bailecito Y me iba a vestir hasta de payasito Por su cumple Pero bueno, estoy haciendo las invitaciones Bueno, muy bien Este es el cumpleaños del día Muchas gracias Rupert por estar hoy con nosotros Nosotros vamos a irnos a una pausa Nos vamos a la pausa Y ya volvemos con más ¡Bivote! ¡Bivote! Mientras Marquina termina de hacer las invitaciones ¡Corte! ¡Corte! Continuamos con más Ahí vemos a Marquina Que todavía hace las invitaciones Para mañana Despedir las vacaciones Y ustedes este lunes primero de febrero Tienen que entrar al colegio con todos los ánimos Y ponernoslo con buenos calzados Porque terminan las vacaciones Y llega el momento de regresar a clase Bata te presenta su línea de calzados Escolares Tiner Los número uno para el retorno a clase 100% cuero Suelas Antideslizantes Costuras reforzadas Nuevos modelos para niños y para niñas Además puedes armar tu pack De un calzado escolar Más un calzado deportivo A tan solo 199 bolivianos Y por si fuera poco Están las mochilas Con un costo de 100 bolivianos Por esta temporada Recuerda que por toda compra De tus escolares Reclama tu cupón Y participa del sorteo De 10 celulares Galaxy S6 Este retorno a clase Vuelve al colo Con tu Cider De Bata Busca los tuyos En todas tus tiendas Bata del país Así que tenés que volver al cole Al colegio Con los mejores calzados Gracias a Bata Miren las mochilas Están espectaculares En tan solo 100 bolivianos Así que este lunes chicos Tienen que regresar con todo al colegio Vamos a continuar con más Ever por favor Contame ¿Qué está haciendo Marquina? Venga por este lado Oriana Porque Marquina sigue cortando Papelitos previos Ya no lo veo con ánimo ¿Qué pasa Marquina? No, no, no Es una maravilla cortar Es una maravilla cortar Con este aparato A ver Es mucho mejor Ya me he vuelto todo un experto Obviamente hay que tener mucho cuidado Porque es muy filo No hay que jugar Quiero aclarar algo A ver Ya estoy Ya estoy Juntando todas las invitaciones Estas son Estas son Estos son pases Pases individuales Marquina quiero que por favor Me aclare esto ¿Qué pasó? Esto por favor Esto Mira Esto fue en el corte ¿Qué pasó? ¿Qué? Gabriel te está ayudando ¿Qué está ayudando? ¿En qué momento? Eso fue en el corte ¿En qué momento? No, no, no No me está ayudando A ver Si Ahí no Ahí los niños No dejan ver nada No veo No veo Ah y ahí estábamos Haciendo para chisme Chisme Pero bueno Y Gabo se salió No puede ser Oye pero en la imagen Se está que en ningún momento Utilizó ¡Un cupo para Marquina! Oye no me ayudó Gabriel Gabriel no me ayudó No cortó Ni una sola invitación Oriana No se ha exagerado Oye pero en la casa Y la productora Lo llamó arriba Ajá y digo Tomen el celular Sáquense fotos ustedes Y se fue Es que no Es seguidor No lo puede abandonar No lo puede abandonar El pastor falso a Marquina Oye Oriana Y mira Tenemos las invitaciones Familiares Estas son las Familiares Usted va a poder salir En la transmisión Mañana a través de Periscope Estas son las Las de Facebook TV Donde vamos a realizar También un video Para Facebook Y usted va a tener También la posibilidad De estar en nuestra grabación Con estas entradas Para mañana Y estos de ahí Por favor explíqueme Chica HTV ¿Qué hacen esos ahí? Bueno Estas también son Invitaciones Para la entrada Para la prensa Pues Oriana Para la prensa Va a estar la Chica HTV Mañana Estoy mandando invitación A CCTV también También estamos con BBC News Es una transmisión conjunta Con todos estos canales Internacionales Mañana Oriana Es impresionante Hoy impresionante El despliegue Que vamos a tener Despidiendo todas las vacaciones Increíble Y espero que esté Chisbe chisbe Pero del bueno ¿No? Sí tiene que estar Porque último día de clase Imagínate las expectativas Para entrar a clase Imagínate el último día Todas las expectativas ¿Qué pasa? Oye Marquina ¿Te parece si hacemos Una invitación Ahora mismo A alguien que viene Todas las mañanas Tempranito? ¿Quién sería? Sebastián Putz Que venga mañana ¿Sí o no chicos? Que venga Sebastián Ya que se está levantando Súper tempranito Que venga Bigote también Invitémoslo Ya, mi teléfono Lo llamo Lo llamo Claro, que los ayude Con los niños O lo puede llamar Y como es musculoso Los puede alzar A los niños Ya sé ¿Qué? Y que venga disfrazado De Thor Disfrazado de Thor Eso Eso, le buscamos Un traje de Thor Y que venga A distraer a los niños Mañana chicos Ya está No se diga más Mañana Viene Thor Al programa Viene Thor No, no puede ser Viene Thor Llámalo Me encanta Thor Sí, mañana ya No se diga más Mañana estará Sebastián Thor Putz Martina Nos vamos a comunicar En este momento Con Sebastián Putz El chico jugado Que está ahora En la mañanita Reemplazando a Mar Con Telo En el mañanero Eso también Le vamos a preguntar ¿No? ¿Qué tal? Su experiencia Martina Claro Está reemplazando Mirá que guapo Sebas A carácteres Es todo un actor De Hollywood Y ya Ya lo tenemos En línea todavía Estamos tratando De comunicarnos Con él Pero no se tiene Que venir así Tiene que desfrazarse De Thor De Thor Sí, de Thor Si no, no No hay chiste Vamos a preguntarle ¿Qué tal sus vacaciones También? Porque vi que estuvo Con su mami Con su hermano En Punta del Este Vamos a charlar Un poquito con él ¿Qué hizo? Ya está Oriana ¿Te parece si Podríamos empezar Si gustan con la repartidera? No todavía Marquina No todavía falta Todavía Además Esto Marquina Tiene que estar Enumerados Si no se preocupe Además quiero decirle Que esto va a ser imposible No sé Hacer copia De estas entradas Porque tiene que hacer Sello seco Y tiene un holograma Un holograma Además tiene un chip También Un chip O sea que va a ser imposible Que ustedes puedan hacer Imposible falsificar Estas entradas No se puede Hay un detector De entradas Ahí en la puerta ¿No? También Un detector Bueno Oye Este vano nos contesta De mi celular va a contestar Si no A ver Ahí lo tiene Marquina Gabo 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 ¿Cómo está? Ay Gabo Desapareció Necesitamos el teléfono De Marquina Ya me Aquí está Ahí está A ver Vamos a intentar Marquina que siempre Tiene crédito Si no Sebastián Si no contesta Sebas Voy a revelar Algunas cosas Que yo sé de ti Marquina No te conviene Decir eso No No sé De la misma manera A ver Yo sé cómo Tratar a estos chicos De hoy en día Sebas Ahí lo llamamos Ni siquiera Sebas Dice mucho Hola Sebastián El amonado Que intenta llamar Se encuentra ocupado Ocupado Por favor Intente más tarde Colgado Colgado Ahora lo estoy llamando No A ver Ya cortó Noemi A ver Ya Ahora sí Sebastián Kurtz Ahí está No contesta Debe estar durmiendo O una de dos No creo que esté durmiendo Debe estar En el gimnasio En el gimnasio Haciendo ejercicio O debe estar En su bicicleta O trotando O nadando O trepando O trepando en cerro O en el piraí enterrado Enterrado Porque le recuerdo ¿Se acuerdan de las cábalas En diciembre? La cábala Encuentra la cábala De Sebastián Putz Él se entierra Todos los años Antes de llegar El año nuevo Se entierra En la arena Del río Piraí Exacto Para conservar Su físico Y creo que le va Muy bien ¿No? Le sirve Marquina Deberías intentar ¿No? Un último intento Último intento Último intento Si no Sebastián Putz Lo que se viene En chisme chisme Pero del bueno Uy Va a ser Va a ser un capítulo Especial De Sebastián Putz No, no, no No contestó Sebastián Putz Y de paso Nos cuelga A otro amigo Que podamos invitar A otro amigo Otro amigo Eliana Invita a Eliana 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 Elu Elu llegó hoy Llegó hoy De Chile A Fernando Eid Ya, Fernando Eid Y que venga a cantar Disfrazado de algo Mariachi Y le voy a ofrecer esto Fernando Eid Si aceptas nuestra invitación En este momento Al vivo Voy a grabar La partecita que me pediste De tu videoclip Ya, lo grabo ahorita Recién ¿Qué? Sí, recién Después de dos meses Que se lo pidió Marquina Lo voy a hacer Y con mucho cariño Fernando Eid Ah, no, está con Eid Nomás Eid A todos los tiene con apelido Ahí está Ya Ahora sí A ver, a ver, a ver ¿Cómo comienza su canción? No seré uno más ¿Qué? Presiona el asterisco Para copiar este bastón No, es, es, es Es su bastón Perdido Es su bastón Ahí está ¿Hola? Ahí está, ahí está, ahí está No seré uno más De tu lista Que no me puedas Replazar Jugar como tú quisieras Aló, hablo con Fernando Eid Aló, hablo con Fernando José Alberto Eid ¿Nos cortó? Oriana nos cortó No, nos cortó Nos cortó No, no puede No, pero está ahí, sigue en línea Marquina se enojó Se enojó ¿Saben qué? Pues nada más voy a revelar el celular Cuidado De Fernando Eid Tiene una oportunidad Ese es su bastón Ahora, ya, ya Aló Hola, Marquina ¿Qué pasó, Fernando Eid? ¿Por qué nos cuelga, Fer? Ahí están en vivo, están al aire, están hablando por la tele No, estamos en la radio Te estamos llamando desde Miami Estamos en Miami Cualquier burrera te iba a decir, Marquina Más bien la escuchó, Marquina Porque cualquier burrera te iba a contestar Sí, son puras burreras de tu bastón también ¿Por qué no digas? Oye, tu bastón deberías cambiar Lo viejo que te pasa para tener ese bastón tan descanable ¡Qué feo! ¡Feísimo! Esa es la idea, para que te confundan Esa es la idea ¿Cómo andas, pico? ¿Qué hacen? Hay tantas canciones bonitas que podrías poner de bastón O tu misma canción que dice así Ahí va No seré uno más de tu lista Ahí está, ahí está, mira eso Eso, eso, las palmas No, no, las palmas, eso, eso, de un lado al otro Oye, Fernando, Eid, este es el trato Fernandito, Eid, yo sé que estás muy ocupado Preparando tu participación en el Cantando por un Sueño 2016 Pero quisiéramos tener presente mañana en nuestro gran programa especial Por el día de despedida de las vacaciones ¡Chao, chao, vacaciones! Ay, se van las vacaciones, volvemos al colegio, los estudiantes Claro, pues, yo sí, sí, voy hasta cuando ustedes me llamen Yo sí estoy presente, yo soy parte de Bigota, así que con gusto Oye, disfraz de qué tiene, Fernando, Eid Disfraz de qué tengo, de lo que sea me puedo poner Porque mira, ya nos confirmó Sebastián Puts, nos confirmó Nos confirmó, bien se va a venir de Thor Él va a estar de Thor Él, Hugo Sález, se va a venir de la Mujer Maravilla Ajá Lo que sea, siempre sin ropa, a él se le queda bien Jorge Áñez, te quiero contar que Jorge Áñez se va a venir de Peter Pan Y Marco, Marco Chávez va a venir de Chavo del Ocho No, pues, me lo quitó Marco Chávez, Chavo del Ocho Yo voy a ir disfrazado de Piratas del Caribe Alejandro Furacami también va a estar presente ¿De qué va a venir? No, de Piratas del Caribe voy a ir ¿Ah? De Piratas del Caribe voy a ir ¿De Piratas del Caribe? No, ¿por qué? No, no, no A los niños no les gustan los Piratas del Caribe Tiene que ser algo Ya, bueno, a ver, que los chicos de la barra me digan de qué vaya Yo me voy a ir a lo que ellos me digan A ver, los chicos de la barra que digan ¡Tribilín! 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 ¿Cómo? ¿Tribilín no fue? Otra cosa más bonita A ver, que los chicos de la barra le digan ¡Parnir! 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 ¡Oye, me ha hecho que dice de los Minions! ¡Oye, y de los Minions! ¡Ah, los Minions! ¡Minions! 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 ¡Mucha que son fregados ustedes! ¿De dónde voy a pillar disfraz de los Minions? Oye, yo tengo una polera amarilla, tengo una polera amarilla y te pones un, un, ¿cómo se llama? Un overol. Un pantalón. Ah, ya, ya, ya. Yo te presto una polera amarilla. Oye, ya, si me presto, pero será que me daste tu polera amarilla, me va a quedar a lo ombligo, Toby, voy a aparecer. Voy a, yo, es que le regalé una a mi mamá, a mi papá y no la usó nunca mi papá. Así que yo te la voy a traer. A tu papá. Oye, Fernando, pero confirmamos su presencia, ya vemos lo del atuendo. Oh, sí, segurísimo, sí, sí. Pero eso sí, bien rasuradito, pues, Fernando, ahí. Más bien. Me digo que nunca me rasuro, parece un bárbaro. Oye, pero tiene que venir tempranito para colaborarnos con las masitas, con las soditas. Oye, es que doña Choca va a traer las empanaditas mañana. ¡Eso! Doña Choca trae las empanaditas, qué lindas. Oye, ¿sabes qué? Oye, ¿sabes qué? Doña Choca, ya. 5 mil empanadas va a traer. Oye, Fernando, ahí mejor traiga su karaoke móvil mañana. ¡Ajá, el karaoke móvil, Pedro! ¡Carake móvil! ¡Carake móvil! ¡Carake móvil! Ya, sí, o sí, segurísimo. Cuente con el karaoke, Fernando, ahí va a estar. ¡Eso! Si tú eres el karaoke, te voy a pedir que dejes cantar también a tus amigos. No cantes tú solito. Ya, en realidad son siempre tres canciones, yo una a ellos, pero ahora va a ser dos, uno, dos, uno. Antes de irme quiero decirles una cosa. Si me pueden buscar en Facebook como Fernando ahí, oficial, yo es oficial en el Facebook, mi página. No, 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 no nos digan nada ahorita. Mañana si viene va a poder vender todo ese charque que quiera. Ahora y mañana, pues los dos días. Fernando ahí estaba oficial, búsquenme ya en Facebook. ¡Ay, me encanta, me encanta! Ok, Fernandito, un abrazo. Y ya sabes de la polerita, no olvides la polerita, subir también a su fanspace. No, no se preocupe, que ahora ya me estoy sacando la foto. Tal vez ahorita estoy en ensayo, pero salgo de acá y me saco la fotito para la página. Para que todos conozcan la tienda. Mi video también lo voy a hacer, también, su video lo voy a hacer. Por favor, pues, Marquina, si no, revela los secretos ahorita. Ya, ya, ya. No, en fin. Mañana, ¡confirmado, Fernando! ¡Confirmado! Confirmado, chicos, muchas gracias. Un abrazo, chau, Fernandito. Gracias, Fernandito. Chau, papi. Chau, mami, gracias. Chau, chau. Oye, Marquina, ¿y si invitamos a alguien muy especial? ¿Cómo ser? Asbel. Asbel, Belén. Ah, oye, Asbel, que venga de la ciudad de La Paz. Ah, y además quiero decirles y contarles que Asbel me engañó. ¿Qué? Me utilizó. Estuve hasta las dos de la mañana, porque él tiene su programa que da a esa hora, que es como que lo último de la Red Uno, es transmitir que es su deportivo. Claro. Estuve hasta el final esperando su saludito, porque me prometí un saludo. No, Marquina, o sea, que me viste después, antes en que no me pierda. Claro, me volví fan de que no me pierda desde que tú estás ahí. Siempre lo veía, pero ahora lo veo hasta el final, toditito, completito. Asbel, Valenzuela, a ver, vamos. Hasta cuando da el tiempo lo veo. Gracias, Marquina. Ahí va. Asbel, asbel. ¿De qué se tiene que venir vestido? Que no sé, de Bob Esponja. De Bob Esponja. Ya, ya, ya. No hay presupuesto de que se venga nomás. Y el pasaje que lo pague él. Que lo pague él, sí. ¿Qué flota? ¿Qué flota? Está de promoción. Ahí está. No sabe su número, pero... Hola. ¿Qué, Leo? Hola. Vamos a hacer un... Vamos a hacer un feedback, porque... Carlito siempre es radio que estoy haciendo... Creo que es otro backton, Adriana. ¿Es otro backton? Bueno, la gente, la gente, la gente... Yo sé que te está viendo. Y sabe que vos estás haciendo bigote. ¿Con Orián? ¿Cómo estás? ¿Qué? O está loquito, no sé qué tiene que decir. No sé. Dice que la gente está viendo bigote. Ajá. Ajá. ¿Qué más? A ver. Parece que está en la radio. No, le digo que... Y nosotros estamos en la radio haciendo en vivo rock en punto. Sí, estamos en la radio. ¡Estamos en la radio! ¡Estamos en la radio! ¡Estamos en la radio! ¡Hola, Asbel! ¡Vale! ¡Vale! Hay que dejarle... ¡Vale! ¿Qué le digo? ¿Para qué? ¿Qué le digo? ¡Vale! ¿Cómo estás? ¡Aló! Oye, estamos en la radio, plena. ¡Aló! ¿Me escuchas? ¡Aló! ¡Aló! ¡Ahora sí me escuchas! ¡Hola, hola! ¡Aló! ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Alonso Valenzuela? ¿Siempre escucho a la perfección, Carlos? ¿Siempre escucho a la perfección? ¿Nos puedes aclarar, por favor, el panorama? ¿Estamos saliendo en radio? ¡Estamos saliendo en la radio! Sintonía y si sale en Santa Cruz o solo en La Paz, cuéntanos todos los detalles. Asbel Alonso Valenzuela, que tú también estás saliendo en televisión en vivo para todo el país. Gracias. Estamos ahora en Estelar 92.5. A nivel nacional nos escuchan a través del internet www.estelarfm.com. Entonces, no hay imposibilidad que no se escuchen ahora. No se entiende ni nada. No se entiende nada, Marquina. Yo creo que tendríamos el fijo. Vamos a llamarlo. Oye, Asbel, un fijo. ¿No tienes para llamarte? Pero claro que sí. Ya, mándame por WhatsApp. Queremos charlar contigo. Pero sí, queremos salir al aire en el programa de radio. En esto estamos. No hay ningún problema. Te mando el... Ya, mándame ahorita, mándame ahorita. Nos va a mandar, nos va a mandar, chicos. Vamos a salir, sí, sí. Tenemos ya una entrevista pendiente. Chicos, hay que ponernos de acuerdo. ¿Con qué traje, con qué traje se puede venir? Oye, estoy bien, voy a salir en radio, Oriana. Pero voy a salir en radio. No te vas a ver, Marquina, en la radio. O sea, aquí en Bigote, sí. Es que me puse nervioso, Oriana, es otra cosa, la radio. Ya, hay que organizar esta llamada, pero antes nos vamos a dar una pausa. Ya, una pausa. Y enseguida volvemos con más... Bigote. www.toto.com Este regreso a clases, lo viví contigo. Esta actividad fiscalizada y controlada por la autoridad del juego. Todo contacto. Ahora, Oriana, atención, migotones, porque en este momento vamos a tener el contacto a nivel nacional. Vamos a salir en radio, en el programa de Asbel Alonso Valenzuela. Y me dice la productora que nos cortó. ¿Nos cortó? Nos cortó Asbel. ¿Nos cortó Asbel? Ah, no, nos cortó. Voy a contar algo de Asbel. Ahí, ahí va a contar. Bueno, vamos a alterar definitivamente, vamos a retornar. Está bien. Disculpas, ¿eh? No, a ver. Totalmente va a los ataques 77. Ahora, sí, nos están escuchando, entiendo, en Santa Cruz. ¿Sí? Sí. A ver, ¿tenemos el retorno? ¡Ahora! No podemos pisarnos esto, es radio, Oriana. Tenemos que hablar uno a la vez. Pri, pri con pri, pri. Sí. Aló, muy buenas tardes. Soy Carlos José Alberto Marquina Núñez del Prado, conductor del programa Bigote que se emite en la red 1 de 4 a 6 de la tarde y un amigo de la infancia de Asbel Alonso Valenzuela, el conductor de dicha radio. Y buenas tardes, ¡la paz! Hola, Carlitos. Ya aquí está mi amiga, colega, compañera, pareja televisiva. Salude, salude. Hola, ¿cómo están? Yo soy Oriana Fiorella Redondo Vivas, yo también hago el programa Bigote y estoy muy contenta de poder estar en la radio junto a Asbel. ¡Eso! Y ese aplauso para ti, Asbel. ¡Eso! Aplauso para Asbel. Si no me equivoco, estamos en rock, en fútbol rock. ¿Fútbol rock? Rock, rock, rock. ¿Estamos en la radio? Sí, 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 están en la radio, los estamos escuchando. Ah, Asbel, por favor, salude a toda la gente que acá también lo aprecian mucho y lo están escuchando a través de Bigote. ¿Cómo están? Es un gusto enorme. Rock en fútbol todos los días acá en Estelar 92.5 para todo el paisecito. www.estelarifb.com y estar conectados con el programa Infanto Juvenil más importante del país. Para nosotros es un gusto enorme. ¡Eso! ¡Eso! Gracias, Asbel. Gracias, Asbel. Bueno, Asbel, queremos hacerte una hermosa invitación. Pero antes, vamos a preguntarle, Asbel, ¿qué está haciendo en este momento? Tal vez están en una entrevista importante con, no sé, algún director técnico, un futbolista internacional. Estamos perjudicando su labor, Asbel. Cuando se trata de amigos, yo puedo quebrar absolutamente todo y en este caso ustedes, aquí están amigos míos. ¡Ay, Asbel, gracias! Yo no puedo cerrar eso. Dios, no hay ningún problema. Marquina, no, Marquina, no llores, por favor. Es que es realmente emocionante. Yo lo vi crecer a Asbel. Desde que él comenzó con... Oye, Marquina, ¿cuántos años tenés entonces? ¿Cuántos años tenés? Oye, Asbel, por favor, para que la gente vaya conociendo cómo es que se llama su programa, ¿qué hora sale y la sintonía? Rock and Fútbol. Acá en Estelar, decíamos, 92.5 en la Ciudad de La Paz y para todo el país y el mundo entero, ¿no? www.estelarfm.com, todos los días de 17 a 18 horas, ¿no? Rock and Fútbol. O sea, en su programa no hay cumbia, digamos, no hay, por ejemplo, esta canción... Lánzate una rolita, Condorfasa. Condorfasa, una rolita, una rolita. Este tipo de canciones no hay en su programa, señor Asbel. ¡Eso! No sé, era una pregunta nomás, Asbel. No, 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 para nada. No, 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 no. Cero cumbia. Cero cumbia. Cero cumbia. Cero cumbia. Vete, dije, ¿por qué te pones a bailar ahí? Todo el tiempo lo mismo. En su programa de Rock and... ¿Qué te suena Rock and Fútbol? Es rock con fútbol, es una combinación. Entonces sería esta rolita. Adelante con la rolita. Esta para ti, Asbel. Para vos. ¡Wow, wow, wow! ¡What's the music? ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡What's the music? ¡Eso es tarde! Ok, ahora sí, estamos bien, Asbel. Muy bien, ah, con gente Ross y bienvenidos a la jungla, bárbaro, entré a un bar. Ahora sí nos entendemos. Abel, primero que nada, antes que se me olvide, ¿qué pasó con los saludos que me prometió? Yo me quedé hasta las 2 de la mañana viendo su programa, ya terminando la programación de la Red 1 y nunca estuve grabando. Quería grabar y subirlo al perfil de Bigote y no hubo cuando me mande el saludo. Está bien, el compromiso es, y lo estamos haciendo ya nacional, ¿no? El compromiso es mañana al mediodía. Un saludo va a ser demasiado especial que vamos a preparar junto a Pablito ahí en el set de... El super compromiso. Mediodía. Ya no será solo un saludo, Asbel, como se retrasó 3 días, va a tener que poner, no sé, un resumen de Bigote mientras me saluda. No, no te preocupes, parece que te digo que va a ser muy especial, entonces, que no te quepa la menor duda, que algo diferente mañana al mediodía se parece. Oye, Asbel, Asbel, entonces, Asbel, nosotros vamos a juntarnos mañana al mediodía, a la oficina, para ver el saludo y yo también quiero un saludo, Asbel. Obvio, obvio, no, para ambos, por favor, faltaba más. Vamos a hacer una selfie nota esperando el saludo en su programa. Bárbaro. Ya, porque yo con mucho cariño, ya eran las doce y media de la noche, le hice un video, un video, el baile del ringtone, miren, el baile del ringtone. A ver, el baile del ringtone. Viendo, viendo el super deportivo y no les miento, aquí está, para que vean. Y aún así, a ver, volumen, por favor. Ahí está, ahí está, esperen, esperen, esperen. Ahí va. Este micrófono, el rojo. A ver, un raso, una más. Ay, Marquina, tenemos que hacer la lente. Perdón, Asbel, perdón, está en radio, Asbel. Ahí una, la última. Ahí está. Ahí está. Eso se lo mandé con mucho cariño, viendo el super deportivo, lo subí y no hubo cuándo. Pero bueno, la llamada de bigote para Asbel Valenzuela es para hacerte una gran invitación, Asbel. A ver, cuéntenme, cuéntenme. Ya, la invitación es la siguiente. Primero, primero queremos saber si usted tiene tal vez algún tipo de intercambio con alguna aerolínea o alguna flota para que pueda mañana venir, no sé, tipo... A bigote, tipo tres de la tarde. Dos, tres, que esté aquí, por supuesto, sería genial. De poder ir, puedo ir. El problema es que no tengo intercambio con ninguna de las dos opciones, ¿ah? Y no le sobra un pasajito ahí del super... Pero se me ocurre una idea. Como Marquina es el mejor amigo de Asbel, sería lindo que Marquina le regale un pasaje. ¿No, Marquina? Sería lindo, sería hermoso, porque mañana te quiero contar, Asbel, que estamos despidiendo las vacaciones y vamos a tener invitados especiales y queremos que tú vengas de Boa Esponja. No, está bien. Ahora, claro, hay que explicarle a la gente que Carlitos Marquina es uno de los tipos más tacaños que he conocido en la vida. Es más, cuando dijiste que se tuvo que pagar, se deformó, ¿ah? Oye, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Ace tuvo que pagar qué? No, no, te digo. Seguro cuando tú lanzaste la idea de que él tiene que pagar el pasaje, se deformó. Internamente lo destrozaste, lo quebraste. Lo destrozé. No, no, a mí también me encantaría, pero Asbel, mira qué fecha es, mira, 28 de enero, Asbel. ¿Qué tienes? Ya es fin de mes, mañana es 29, no da, pues Oriana, me hubiera encantado. O podemos hacer una pollita entre todos, también en la OFI. Una pollada en busca del pasaje de Asbel. O hacemos una pollada general. Ah, miren, a Nakamura. ¿La tarjeta de quién, de Nakamura? Ah, de la productora. Ah, la tarjeta de la productora. Ah, de la productora. Ah, bueno, Asbel, ya confirmado, pasajes entonces. Y de vuelta para que venga. Ahora, si no se da, si no podemos encontrar pasajes, por lo menos nos gustaría tener un contacto telefónico, un video. Un video, de que está vestido de Bob Esponja. De Bob Esponja, Asbel, es cuestión de ir al mercado. ¿Dónde son los disfraces en La Paz, Asbel? Y, eh, eh, entiendo que quien le baristo va, no, no se baristo vaya, es, eh, en la Guillampu, en la Guillampu. En la Guillampu, ahí. Yo creo que hay un trajecito de Bob Esponja. Y hace un videíto para todos los niños que están ilusionados que Asbel también esté presente en el último día de vacaciones. Tiene que ser siempre Bob Esponja, no puede ser otro personaje, digo. O, o, ¿qué le gustaría disfrazarse? Es que aquí ha sido por votación decisión unánime. Decisión unánime de todos los bigotones. A Asbel Valenzuela le tocó Bob Esponja. Sebastián Putz, ¿qué va a ser? Tiene de Thor. Eliana González va a venir de La Mujer Maravilla. Y Fernández ahí de Minions. De Minions. Oye, ¿y nosotros de qué vamos a disfrazarnos? No, nosotros conductores nomás, Oriol. Ah, ¿conductoras? Asbel, Asbel. Dime, dime. Sí, entonces, si encuentra el disfraz de Bob Esponja, pero si encuentra algún otro que tal vez le pueda llamar la atención a los niños, caería súper bien. Bárbaro. Entonces, compromiso. Este no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿se compromete, Asbelito, un videíto deseándole un feliz año escolar, inicio de clases? Bárbaro, compromiso. Y además, como te digo, aparte del mensaje que les debo al mediodía mañana, durante la tarde van a tener ese video ahí. Eso, porque toda la producción va a estar esperando un aplauso para Asbel Alonso Valenzuela. Y por favor, Asbel, nos despedimos con su frase célebre. Adelante. Cole, ya me olvidé. Ahora entienden lo de Super No. Oriana, ya, Oriana ya también aprendió a hacerlo. Ah, sí, a ver. Ahora entienden lo de Super No. Y ahora juntos. Ahora entienden lo de Super No. Ahora usted, Asbel. Está bien, está bien, ya, les debo, ¿ah? Ahora entienden lo de Super, ¿no? Eso. Gracias, Asbel. Un beso enorme a toda la gente que sintonizó la radio ahí en Rock Fútbol. Un beso enorme para vos, Asbel. Muchísimas gracias por atendernos a la llamadita. Y arriba el rock y arriba el fútbol. Un abrazo, Asbel. Gracias y bendiciones para ambos y para todos los chicos que están ahí en el set. Bueno. Gracias. Asbel, solo le digo una cosa. Si mañana se olvida de los saludos o del videíto para los niños, quiero invitarlo a que vea el programa de lunes, el sector chisme, chisme, pero del bueno. Ay, ay, ay. Un programa dedicado a usted. Adiós. Chau, Asbel. Hasta la próxima. Chau, chau, chau. Ok, vamos a ir a una pausa, Marquina, y al retornar tenemos más bigote para ustedes. ¡Ya volvemos! Los materiales de primer nivel, solo que un big, un nuevo año escolar comienza. Un año más de ese escalofrío en el estómago al ver las libretas y la felicidad que trae ver sus logros. Un año más de reuniones de padres, un año más de revisar las tareas, incluso a última hora, un año más de acompañarlo. Y a cada año más completo con productos big. ¡Así se educa! Solo con big. ¡Eso! Materiales completísimos. Hay lapiceros, lápices, crayones, marcadores, colores, tajadores, todo. Aquí tenemos también la cola, la balel. Todo completísimo, solo con big. Así se educa. Ahora sí nos vamos con Oriana y Eber, que están en el centro del... Si lo veo a Eber es porque van a pasar cosas malas. ¡Porque van a pasar cosas malas! Antes, antes, antes les quiero contar que nos trajeron regalitos, Marquina. ¡Adiós, abrazo! Me vengo por este lado y esta linda dama nos trajo unos regalitos. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cuál es su nombre? Bolivia. Bolivia. ¿Cómo está? Bien. ¿De verdad se llama Bolivia? Sí. ¡Ay, qué hermoso! ¡Bolivia! Oiga, Bolivia, ¿y usted viene de... está aquí de vacaciones? Vivo acá. Ah, vive acá. Oye, quiero mostrar las manillitas que hoy me está regalando a Bolivia. Y para Marquina también tiene, ¿no? No me diga que su cumpleaños es... 6 de agosto. ... el día de la patria, 6 de agosto. 17 de agosto. ¡Ah, 17! 17 de agosto. ¿Y por qué le pusieron Bolivia? Vía de la bandera boliviana. ¡Ah, su abuelita! Oye, me voy a poner mis manillas, Marquina. También para Ever, ¿pa? ¡Ever! ¡Poner manillas! ¡Qué linda! Y para Gabo. ¡Ay, para Gabo! Le agradecemos los regalitos a nuestra amiga... ¡Bolivia! Aquí tengo más regalitos, Marquina. ¡Qué lindo! Gracias, chicas. Oye, qué bonito esto, Oriana. ¡Qué bonito! Esta otra manilla me la voy a poner. Para Bolivia una banderita, ¿no hay? ¿Una escarapela? ¿Cómo es escarapela, Marquina? Ahí está. Gracias, Bolivia. Gracias, Bolivia. Gracias, Bolivia. ¡Qué linda! Yo le doy un abrazo a Bolivia. Muchas gracias por estar esta tarde. Gracias, Bolivia. Bueno, chicos, ahora sí. Vénganse los dos para acá. Marquina, esta era para mí. En especial usted, Oriana. Ya, chicos. En especial usted, Oriana. ¿Qué cosa? Yo. Ustedes saben por qué yo me vengo acá, me paro al medio. Y te por al medio. Ustedes saben por qué, ¿no? Porque hay chisme, chisme, pero del vuelo. ¿Qué está pasando con la presión? Antes había una escenografía. Antes había la rejilla. Antes había todo armado. Esto es algo exprés. Es algo que te va a asombrar. Es una noticia ¡pum! Pero entonces es como un extra. Chisme, 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 pero del bueno, exprés. Es chisme, 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 pero del bueno, exprés. Bueno, bueno. Hoy día voy a presentarle algo que la involucra a usted, señorita Oriana. ¿Me involucra? Ay, ¿qué has hecho, Oriana? ¿Qué has hecho? ¿Por qué no te portas bien? Te dije, Oriana, que terminado que no me pierdas. Te vayas directito a tu casa, Oriana. ¿Cómo es posible? Pero yo siempre me porto bien. Yo me voy directamente a mi casa y yo no hago nada malo. Es algo que lo va a dejar con la boca abierta, impresionado a todos los bigotones. Algo relacionado con una fiesta. ¿Dónde te fuiste, Oriana? ¿Dónde? Oye, fue cumpleaños de mi mamá recién y yo un ratito nada más. No, no, no. No creo que haya sido buena idea que Oriana vaya a que no me pierda. ¿Cómo que no es eso? ¿Por qué? Termina el programa y tiene ganas de ir a fiestas, a bolichar. Oriana, pero te dijimos que te portara bien. Pero para mí yo no salgo a bolichar ni nada de eso. Yo no me quedo en mi casa. Tranquila, no hay ningún boliche. ¿No hay ningún boliche? Es una noticia que si es que se concreta en el año próximo, va a ser un boom para toda Bolivia, todos los bigotones y todos los que miran y siguen a Oriana Fiorella. Ya, al grano, ya me estaba preocupando. Al grano. A ver, al grano. Al grano. Bueno, al grano, tiene varios granitos en realidad. A ver, a cuál de los granitos vamos. ¿A cuál? ¿Quieren ver la nota? Al grano. Dale play. Dale play, por favor. Dale play. Dale play. Dale play, viejo. Dale play, viejo. Dale play, viejo. Chisme, chisme, pero del bueno. Chisme, chisme, pero del bueno. Quiero contarles una noticia calientita, una noticia importante. Vamos, venga, venga. Vamos a buscar a Oriana. Oriana. ¿Por qué? Oiga, Oriana. Nos enteramos algo de ella. Ay, Oriana. Buenas tardes. ¿Y Oriana? ¿Ya se fue? Busquémosla, busquémosla, busquémosla. Busquémosla. ¿Están poniendo el micrófono? Vení, 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 aquí está Oriana, 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 buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué pasó? No hemos enterado, no hemos enterado, Oriana. ¿Qué pasó? Nos ha llegado noticias, chisme, chisme, del bueno, que usted va a ser la próxima reina del carnaval 2017. ¿Es cierto? Oh, por Dios. Bueno, es una información bastante, eh, totalmente falso, chicos, ¿no? No, 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 no. ¿Qué falta? Nosotros tenemos evidencia y aquí están, y aquí está Oriana Fiorella. Reina del carnaval 2017. ¿Qué opinan estos? La verdad es que todavía no sé. Pop, 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 pop. Ahí está, ahí está bailando, ahí está bailando. Sí, soy chisme, bueno, Oriana será reina del carnaval 2017. Y ustedes vieron cómo bailaba. Y no se olviden, yo lo dije primero. Hasta la próxima. Oigan, pero, pero esa información de dónde, de dónde la sacó, Oriana Primera, Oriana Primera, Oriana Primera, Oriana Primera. No, no, pero chicos, chicos, ¿de dónde sacaron esa información? Yo voy a decir algo, Oriana, yo estuve viendo, no es que yo me involucro en las páginas de Facebook de chismes, no, pero me llegó. Me, me, me llegó, así, pero, claro, porque me, 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 etiquetaron por ahí y vi, la verdad, que hay mucha gente que está especulando, que está diciendo por ahí que no sería, todo bien, señor, sí, todo bien, todo bien, todo bien. No sería mala idea que Oriana sea nuestra representante, es una chica alegre, es una chica linda, podría ser una digna representante. Pero, Marquina, hay un problema. ¿Qué pasó? Que soy muy chiquita. No te preocupes por eso, Oriana. O sea, sería la reina más fetista del siglo. Pero vas a marcar historia, pues, Oriana, vas a marcar historia. ¿Te acuerdas de la reina la más pequeña del mundo? Claro, Oriana, nadie te va a olvidar, nadie. Marquina, y si yo, entonces, entonces si yo soy la reina, Marquina podría ser el rey Momo. ¡Eso! Marquina, rey Momo, Marquina, rey Momo. Marquina, sería fantástico. ¡Qué vida, lejos! ¡Eso es la palma para el rey Momo! Basta, basta. Bueno, no sé si pueda ser posible. La verdad es que como programa, como producción, no estaría mal, pensándolo bien. Bueno, esta información me llegó en función a una página en Facebook. ¿Una página? Encontramos este chismecito. Y le preguntamos, Oriana, si era verdad, ¿no? O sea, que ¿cómo? ¿Hay una página en Facebook? Hay una página en Facebook que nos ayuda. Ah, miren, miren, ahí está la página. Ahí está, mira. Mira, 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 hay una página. Oriana, creen el carnaval 2017. Es que a usted ya es difícil creerle algo, porque siempre anda inventándose, mostrando fotos, creando cosas. ¿Este es un perfil real? ¿Este es un perfil real? Este es un perfil real. Y bueno, a ver, quiero ver cuántos likes tiene. A ver, quiero ver eso. Debe tener un like nada más, Marquina. Esta página tiene 17 likes. 17 likes, impresionante. Impresionante la cantidad de gente. ¡Bravo por los 17 likes! Bueno, quiero decir algo a los creadores. No sé quién habrá creado esta página, quién será el administrador de la página, pero me dirijo a ti. Te vamos a hacer un favor en este momento, porque lo estoy pensando y analizando. No sería una mala idea. Quisiera que esa página crezca, Oriana. ¿En serio, Marquina? Tiene 17 likes. Así que en este momento, a darle like a la página. Oriana Fiorella, reina del catamón. ¡Viva la reina! ¡Vamos, reina! ¡Vamos, reina! ¡Que viva el rey Pobo! ¡Vamos, rey Pobo! Esperen, esperen. Esperen, esperen. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó? Pero toda reina necesita una comparsa. Hay que organizarse. Ah. ¡108! ¡108! ¡108! ¡108! ¡108! ¡Vamos, vamos! ¡108! ¡Que viva la rey! ¡152! ¡Vamos! ¡152! ¡Marquina, no puede ser! ¡152! ¡152! Ya me emocioné. Ya me emocioné. Ya. Como toda reina necesita, obviamente, una comparsa. Una comparsa. Y la comparsa coronadora. ¿Qué les parece? ¡Los bigotonazos! ¡Los bigotonazos! ¡Los bigotonazos! ¡Marquina, esperen! ¡Marquina! ¡282 likes! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Más likes! ¡Vamos! ¡A darle like! ¡A darle like! ¡A darle like! ¡A darle like! Oye, Marquina, pero... Pero escuchá, Marquina, tenemos que... La comparsa tiene que inscribirse a la ACCC y todo eso. Dame el contacto del presidente. Hay que hablar de una vez. Hay que inscribirnos. Hay que decirle que ya tenemos la comparsa coronadora del 2017. Y el señor Joaquín Banega. ¡No, no, no tengo el contacto, Marquina, no lo tengo! ¡Ay, Marquina, pero esa es tu billetera! Estoy nervioso, estoy nervioso. No debe estar viendo, hablar, hablar. Señor, ¿cómo se llama él? Joaquín Banega. Ya, nos calmamos un poco porque va a decir que no somos serios. Bigotonazos. No, mejor así. Joaquín. Presidente de la ACCC. Joaquín. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Joaquincito. Señor presidente de la ACCC. ¿Verdad? Tres es... Tres es... Presidente, quisiera hablarle con todo el respeto que usted se merece. Sabemos que nosotros somos tal vez primerizos en este ámbito carnavalero, pero... Siempre hemos estado en los eventos de las comparsas de los niños. Siempre, todos los años. Y nos encantaría que usted nos tome en cuenta como una nueva comparsa, una nueva comparsa joven que quiere crecer y surgir. Así que le pediría de corazón que para el 2017 nombre a los bigotonazos la comparsa coronadora con su reina Oriana. ¡Vamos, bigotonazos! ¡Vamos, marquina! ¡Alto, alto, alto, alto! Marquina, hay que pensar ya en el diseño de las casacas, ¿qué va a hacer Bata o qué? Y no solo en eso. ¿Ah, si quieres? Si quieres, es reina. No, pero yo voy a ser parte de la comparsa. ¡Soy la reina! ¡Soy la reina! ¡La reina 2017! Hay que hacerle el traje de reina, la corona. Obviamente la casaca para tus plebeños. ¿Pero qué opina la gente? ¿Sondeo? ¡Sondeo! ¡Sondeo! Ya hicimos sondeo. ¡Ah, hicieron sondeo! ¡Hay sondeo! Está bien, por mi trabajo. ¡Qué buen trabajo! Tenemos todo, tenemos todo. Vamos con el sondeo, por favor. ¡Dale play! Chisme, 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 pero del bueno. Chisme, chisme, pero del bueno. Hoy día vamos a hacer un sondeo acerca de qué piensa la gente de Oriana Fiorella, reina del carnaval. ¡Vení, Nakamura! ¡Vení, vení! Vení, 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 por favor. Vení, un ratito, un ratito, Adrián, por favor. Señora, señora, ¿qué opina acerca de que Oriana va a ser reina del carnaval 2017? ¡Mire! ¡Excelente! ¿Usted apoya eso? Sí, apoya porque es la bella más bonita. ¿Usted qué dice, joven? Está durmiendo. Bueno, señora, ¿qué opina acerca de Oriana Fiorella, va a ser reina del carnaval 2017? ¡Biencísimo! Una buena reina va a ser. ¿Qué le dice a todos los saltamotes de 2017? La comparsa Oriana. Que disfruten el carnaval, que la pasen bien. ¿Cómo va a ir usted? ¡Po, po, 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 po. Eso, 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 eso. No es hora todavía, oye, por favor, déjeme de... Señora, señora, ¿qué opina acerca del carnaval 2017? Oriana Fiorella va a ser reina. Está bien, está bien. Está bien, porque es una chica muy, muy alegre y cariñántica. Oye, me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado. Bueno, vamos, la otra barra, otra barra, otra barra. Señora, ¿qué opina de Oriana Fiorella? Va a ser reina del carnaval 2017. Estaría muy bueno que sea la reina del 2017, ¿no? El carnaval Un bailecito, un bailecito, a ver, parece Mira, aquí tiene los sombreritos ahí para ponerte Eso, vamos Oriana Fiorella, reina del carnaval 2017 Vení, la comuna, vení, vení, viejo, vení Vení, imagina, vení, vení, vení Te voy a preguntar algo, te voy a preguntar algo ¿Qué opinás de Oriana Fiorella, reina del carnaval 2017, viejo? Lo que pasa es que yo no puedo opinar al respecto Porque es la vida personal de la conductora del programa Estoy haciendo un sondeo, viejo Es un sondeo, bueno, en ese caso, quiero decir Hay un arizón, perdón, se me vea, hay un arizón La reina, la reina No, 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 no Oye, realmente, pensándolo bien, no sería una mala idea Me encantaría, imaginate que la reina sea la conductora de bigotes Yo creo que aumentaría el público Y llegaríamos a más lugares Por lo tanto, hay que hacer una campaña desde ya Oriana Fiorella, reina del carnaval 2017 Y no te olvides Que yo lo dije primero ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Alto, alto, 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 alto! ¡Oye! ¡Alto, alto! Señor Carlos Martina ¡A, antes quiero decir! Futura reina Debo decirles que en menos de siete minutos Hablando de su reinado Acaba de conseguir esta página Promoviendo Que usted sea la reina del carnaval 2017 Más De mil trescientos ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Vamos! ¡Bravo! Oye, antes quiero decir algo Quiero decir algo Marquina ¡Buen sabigotorazo! ¡Ay, es fuerte! Oye, Marquina está más emocionado Él quiere ser la reina ¿Qué te pasa, Diana? Yo me conformo con el rey Momo ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Eso! Oye, este tú de firme Tú de reina Tiene que tener una canción ¿Una canción? Entonces hay que comunicarse con Nuestros amigos de MH4 ¡Claro! Está también Rafa So Rafa So Que compongan ya el tema oficial De la reina del 2017 Con Flow también Con Rodrigo Con los chicos de alta tensión Con los Carcas También podríamos hablar con ellos ¡Claro! Con Américo ¡Con Américo! Hoy es San Brano Hoy con Rafa Axel Rose Axel Rose Slash Fernando Eid ¡Claro! Estén todos Romina Mazó Oxígeno Oxígeno Este... Este... Bueno, continuando con el tema ¡Ja, ja, ja! Bueno, no, no... Hermanos de Aipén Los hermanos de Aipén Y bueno, tantos grupos Carro Show Carro Show Superauto Superauto Bueno, ya hay que... Ay, 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 código fer Código fer, claro El paterrón Tito el bambino Tito el bambino Maluma Bueno, entonces... A los chicos de Amantes Le pedimos permiso a Denise Denise Chua, chua Chua, chua Tito el bambino Turn down, chua Tito el bambino Tito el bambino Dito el bambino Turn down, chua Tito el bambino Jajaja ¡El bambino, la gente no sabe... ...que está pasando Montramos imágenes De lo que pasó eso Vamos Con mi amor, el que era para ti Y con toda la ilusión Que un día tú fueras solamente para mí Y para mí Y ahora estás sin mí Y con mi amor, el que era para ti Oye, se te va el codo, Nina Acabamos de ver el codo de Nina Oye, Nina Ese codo Ese codo Ese codo que tú me regalaste Ese codo que tú me regalaste Bueno, entonces Oye, muy lindo el sondeo, de verdad Qué lindo el público Es un público increíble que siempre nos sigue tarde a tarde Nada está dicho, la verdad es que No me lo esperaba, no me lo esperaba, sinceramente Ya, yo fuera duro más ¿Le gustaría, si quieres? Sí, sí, le gustaría Yo sé Yo lo sé ¡Que viva la red! ¡Fuerza! 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 ¿Qué dice Nakamura? ¿Qué dice? Al público, claro Es muy importante saber la opinión de los higotones Al clave de los higotones Es muy importante Por ejemplo, Doña Choca Que es una fiel televidente ¿Le gustaría? ¿Le gustaría a Oriana como nuestra soberana? Sí, me encantaría ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Oriana! ¡Eso! ¡Eso, Oriana! Gracias También lo veo emocionado Y en Tiqui, por favor Sus palabras ¿Le gustaría a usted ir en Tiqui? Sí Está bien que sea Oriana ¿Por qué? Porque es muy alegre y es hermosa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué digo por ti? ¿Por qué? Porque depende del público y del pueblo ¡Eso! Del público y del pueblo Porque no olviden algo que es muy importante ¡Las reinas pasan! ¡Pero el pueblo permanece! Oriana ¿Qué? En el hipotético caso que sea la selecta reina del 2017 Que es lo más probable Porque yo tengo mucha fe Vaya preparando ya su discurso Yo creo que Yo creo que Marquina Deberías ayudarme con el discurso Igual Ever y todos los chicos Bueno, mientras van pensando ya Cómo realizar el discurso La canción El vestido Falta mucho Falta un año Falta un año para el 2017 Hay que prepararla Ya, de entrada Hay que pensar en el otro año Oriana, por favor Se pasa rapidito Vayan viendo eso Mientras tanto les voy a dar Un gran consejo De la mano de Cris Aquí está Cris Y los mejores cereales Aquí te lo muestro Porque seguimos con la fiebre de Dakar Rock Cris arranca Con una nueva aventura Acompáñanos Porque los cereales Cris Alimentan la energía del Dakar Encuentra los tres cuadra Cris De esta aventura En los envases de Cris Cow Y diviértete armándolos Con tu familia Y además Busca los stickers Con temática Dakar En el resto de las cajas De cereales Cris Cereales Cris Alimentando la energía del Dakar Cereales Cris Producto oficial del Dakar Y junto a Cris Vamos a ir a una pausa Y al retornar Tenemos más bigote Para todos ustedes Corta y ya volvemos Y atención por este lado Porque tengo muchas cosas increíbles Para contarles ahora Con Rush Energy Drink Numb Stop El energizante Distribuido por Opal Limitada Rush Energy Drink Encuentra en sus tres presentaciones Normal Sugar Free Y ahora su nueva presentación Rush Maka Para potenciar tu energía Rush Energy Drink Rush Energy Drink Encuentra en los supermercados Mercados Y en la tienda de tu barrio Rush Energy Numb Stop Así que lo puedes encontrar Ya en todas las tiendas Más cerca de tu casa Rush Energy Drink Vamos a continuar con más adelante Marquina Por favor música De polémica ¿Qué? Música de polémica ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tenemos un reclamo Del mismísimo Adbel Alonso Valenzuela A mi weyjet Y Whatsapp Dice él Oye por favor te voy a pedir que cambien la foto Cambiaba la foto pues Dice él Esa foto ya no me gusta La que ponen siempre cuando ponemos contacto telefónica Es la culpa del lápiz Personalmente nos mandó la foto Esa foto La foto Que quiere que pongamos Por nada malo vamos a llamar de nuevo Así que ya tenemos nueva foto Cuando tengamos contacto telefónico Adbel no se me enoje Vamos a cambiar su fotito Y ahí está Dice dale esa para en otra Chao y paga mi pasaje Dice Ay 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 Bueno vamos a ver Voy a tratar de negociar lo del pasaje Pero si no mañana ya se comprometió con el videito para los niños Esperemos que encuentre el disfraz de Bob Esponja La subimos La subimos La subimos Oye y la volveremos viral esa foto Oye si viral Ya Bueno vamos a decirles a todos ustedes que ya estamos preparando como ustedes ya saben el programa de mañana Marquina ya los pase libres Hay que dar ya todos los chicos de los pase libres porque mañana tenemos un gran programa especial Va a estar con nosotros Sebastián Putz como Thor Elena González como la mujer maravilla Fernando ahí ¿Qué? Fernando ahí va a estar como Minions Vamos a tener un videito de la ciudad de La Paz con Asbel Valenzuela Y ya prácticamente todos nos confirmaron Todos Todos Jorge Áñez Casi todos Casi todos Y lo vieron ya está confirmado con todos Así que vamos a tener mañana un programa especial Y los conductores de la red uno también van a venir con sus mejores galas Oye Marquina y nosotros nos vamos a disfrazar o De conductores Ah de conductores Yo de Marquina y tú de Oriana Ah ya Por su pase libre Ok vamos a ir repartiendo Su pase libre Oye y si se viene de reina del carnaval No a lo mejor así de conductora De conductora me vengo Vamos a ir repartiendo los pases libres para mañana chicos Tienen que estar súper tempranito a partir de las 3 de la tarde Para que puedan pasar una tarde increíble con nosotros Vamos a pasar Familiar Ahí está la familiar La familiar Ahí está La gente que no tiene esto también puede venir Así que no se hagan problemas No hay ningún lío Ella por favor por este lado a la pequeñita Vamos a tener muchos juegos de Facebook Transmisión de Facebook Van a jugar los niños La familiar piden No de verdad hay que recalcar Que no es necesario que tengan las entradas Para mañana todos pueden venir a divertirse A pasarla bien en el último día de vacaciones Así que aprovechen muchachos Ahí está Todos sentaditos Sentaditos Sentaditos, sentaditos, sentaditos Ya vamos a seguir repartiendo por allá también Va a haber Olimpiada de Juegos Didácticos Bueno queremos agradecer a este hermoso público que en esta tarde nos acompañó Gracias chicos Todos sentaditos, sentaditos Ahora vamos a terminar de repartir Quiero agradecer Quiero agradecer a Facino que es la peluquería que me arregla todas las tardes Muchísimas gracias chicas por siempre atenderme Les mando un beso enorme Y no se olviden los martes y miércoles dos por uno Marquina Muy bien yo quiero agradecer a la tienda que me viste todos los días Marquina Gamer La colección de videojuegos Es mi colección Están cordialmente invitados Esta es la polerita de Koopa con Mario Bros Ya está en Santa Cruz La dirección que sale acá es la de Cochabamba Juan Capriles entre Villarroel y Santa Cruz Pero aquí ya también tenemos la tienda Está en el Comercial Norte ¿Cuándo va a salir ahí en la pantalla Marquina? Estimo que a partir de lunes ya sale ¿Cuál lunes? O mañana 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 voy a ir personalmente y le voy a llevar la dirección Comercial Norte Karencita Allá voy con esta dirección Comercial Norte Pasillo 2 Local 62 Planta Baja Comercial Norte los espero Bueno ahora si llegamos al final Un aplauso para todos Gracias chicos Ahí va Bueno Vamos a terminar de repartir Dale Decídase señor Eber Mañana su película Bueno hasta mañana Bigotone Y mañana Venga el Mister Lo del Mister Kids Bigote queda pendiente para mañana Así que mañana Los esperamos Cuatro de la tarde Para gritar con más fuerza Bigote ¡Chau vacaciones! Los esperamos ¡Chau vacaciones! Los esperamos